Hey, hey, ustedes saben que soy yo, verdad, soy yo, verdad, papaypi, papaypi Este es amor de la calle, amor de maleante, este es amor de cantante, lo que es Este es amor de la calle, amor de maleante, este es amor de cantante, lo que es ¿Quién entre tú y yo llevará el dolor de esta gran traición? ¿Quién entre tú y yo será la víctima de esta traición? ¿Quién entre tú y yo llevará el dolor de esta gran traición? ¡Ey! Este es otro más de papaypi, color de piel canadien, una nena de igual, la misma especial, El amor de la calle, Dios es fantástica, fantástica, magnífica, ella es criminal, pero criminal, ella no es normal, sobrenatural. Sí, una noche me despierté soñando, con un lindo y bello amiguito, me di cuenta que significaba algo muy grande para mí, y si fue así. ¡Ve llevarte a ese primer lugar en la belleza! ¡Quiero que sepas lo que siento! ¡Que sientemente! ¡Je pour toi! ¡Ajá! ¡Etre de toi! ¡Mi amor! ¡Quiero sentir tus movimientos! ¡Yo mi amor! ¡Hallame mi amor! ¡Soy tu linda muñequita! ¡Mamita linda, maravillosa! ¡Eres lo más lindo de un jardín de rosas! ¡De vida chula! ¡Para mí de todas las mujeres, tú eres la más bella! ¡La más humilde, la más sencilla! ¡Si! 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 Un saludo, saludo mi gente! ¡Yo soy Papu Aitry! Y esto es un especial mensaje para todas mi gente linda de Salvador... Para todas mi gente de mi tierra natal, Por Guanaquintos... Y un especial saludo para J.B. V. Vecos... Quiero que se preparen porque el 24 de mayo llego a mi tierra para comenzar nuestra gira en Latinoamérica, en El Salvador, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Costa Rica, para ser la grande, para pasar momentos ricos junto a Papua IP y que disfruten lo mío, lo que es mi música, para ustedes mi gente, un chupo de Papua IP, man.